Hola, bienvenido. Mi nombre es Kim y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un café con la cafetera más tradicional y más usado en países como Italia y España. Es la cafetera, la mocha italiana o la cafetera express de casa. Y esta mocha italiana consiste en cuatro partes. Tenemos la parte de arriba donde va a llegar nuestra bebida en condiciones. Tenemos aquí un filtro de metal con una goma que se puede quitar y cambiar. Tenemos un filtro donde va el café, es un portafiltro donde va el café. Y después tenemos la parte de abajo que está aquí. Y ahora en mi viaje tengo pocos recursos para hacer café. Lo que siempre me llevo es el molinio para moler al momento. Esto nos va a garantizar una buena calidad de café junto con el agua. Agua embotellada, agua filtrada, lo que quieras, pero buena agua también te garantiza un buen café. Entonces lo que vamos a hacer es moler al momento nuestro café. Y para este tipo de cafetera la molienda tiene que ser un poco más fina. Entonces lo que vamos a conseguir con esto es regular la molienda y ponerla un poco más fina. A mí me gusta también precalentar un poco el agua que voy a colocar dentro de la cafetera. Entonces tengo aquí el agua ya caliente, estoy moliendo mi café y ahora voy a colocar el café dentro del portafiltro. Vamos a ver si ya tenemos suficiente café dentro del portafiltro. Me falta un poco más de losos, voy a colocarlo aquí y seguir moliendo un poco más. Vamos a llenarlo hasta arriba y ahora lo que necesitamos es un cuchillo. Y con ese cuchillo vamos a dividir el café por todos los lados por igual. Es un poco como el truco del barista, vamos a llenar el portafiltro. El único que vamos a hacer es no vamos a prensar el café porque el agua aquí necesita tener un paso bastante fácil para poder pasar. Los coloco esto muy suave aquí encima y como esto está caliente utilizo un trapo para terminar de cerrarlo bien. Por ejemplo ahora utilizo un trapo y lo cierro bien. Coloco esto encima del fuego, enciendo el fuego y espero hasta que se empiece a subir aquí dentro el café. Al calentar el agua antes de utilizarlo, el agua y el café van a estar menos tiempo en contacto con el metal de la máquina. Y esto va a evitar de que quemas el café cuando empieza a salir. Pero hay otro truco para evitar de que se te quema el café antes de que empiece a salir. Que es colocar un poquito de agua aquí encima. Y ahora nos ha llegado el momento de apagar el fuego, cerrar la tapa para evitar de que se moja todo la cocina. Y como yo soy un poco friki de café, voy a intentar apagar este hervor lo antes posible. Y por eso coloco un poco de agua aquí en la base. De esta manera en frío y consigo que el café ya no se siga calentando más y no se te me quema más de lo que ya va a necesitar. Por eso, el único que nos falta ahora es servirlo y disfrutar. Buen barista, buen café y también con la mocha italiana. Desde Brasil, os saludo. Hasta la próxima. Chao.